Volvemos a conectar con el incendio en Guadalajara que sigue descontrolado. No, porque llevamos 40 años así y el trasvase sigue abierto. Tenemos que volar el trasvase. Deberíamos plantarle cara a la Junta Bona Vez. Es que manda narices que nos tengan aquí cocidos de calor. Pero vosotros vais a la mani, ¿no? Es que me hierve la sangre. Que tengamos que beber agua de camiones cisterna. ¡Sin agua del tajo! ¡Ni vida, ni trabajo! ¿Cuánto les pongo? 60 segundos. ¡Usted ha dicho esto!